Eres la esperanza de los que nunca te conocerán, y el impulso de los que lo necesitan. Eres los muros, las ventanas y el agua. Eres las manos que curan y las piernas que sanan. Porque hoy eres uno y eres todos. Porque tú eres el Teletón y gracias a ti nosotros somos. Teletón 2012, 7 y 8 de diciembre. Caminemos juntos. Bueno, mi nombre completo es Gregorio Enrique Vega Villeda. Me dicen Goyo. Estudié Administración de Empresas. Actualmente estoy estudiando mi maestría en Mercadotecnia. Soy nadador, practico natación de alto rendimiento. Bueno, pues yo sufrí un accidente automovilístico a la edad de 7 años. Se voltea el autobús, yo me salgo por la ventanilla y el autobús me cae encima, caí sobre la pierna. Entonces, pues me la tuvieron que amputar. Yo no puedo hablar de Goyo sin hablar de Teletón. Yo tomé psicología en Teletón. Fue lo que me ayudó porque la tomé justamente en una etapa muy difícil que era la secundaria. Que era donde más empiezan los problemas emocionales y los problemas de aceptación. Entonces me fueron metiendo, como que inyectando esos objetivos, esas metas de vida. Pues gracias a Teletón tuve la meta de poder tener una carrera profesional. La mejor rehabilitación es la emocional, la de sentirte bien contigo mismo. Y el hecho que alguien más te diga, ¿sabes qué? Sí se puede. Pues yo creo que es decir, wow, esa persona cree en mí, ¿no? Mi nombre es Tania Sáenz y estoy en prepa. Voy en tercer semestre. El baile es algo que a mí me, en lo particular, me llena mucho porque me siento como si no tuviera nada libre. A mí la verdad, antes de tener el accidente me encanta bailar. Yo siento el baile adentro de mí. Pues me siento muy bien bailando. Pero la primera vez que fuimos a bailar nos llamamos, tan tan. Y yo así como que, ay, qué bonito se siente. Mi experiencia en el Teletón ha sido, pues, maravillosa porque siento que fue como mamá y papá cuando te enseñaron a caminar de bebé. Yo tengo novio y también es una persona con discapacidad. Y tengo amigos con discapacidad. Y voy a la escuela con chavos con discapacidad. Y es la vida normal. Entonces siempre hay que vivir el presente. Y cada vez que hago un avance, pues, súper. Ayudar con el alma y brindar mejor confianza. Por darme fuerzas para seguir. ¿Qué más te puedo decir? No puedo soñar y reír. Gracias, ya, 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 ya Gracias por ver el video.